En Fomento Turístico de Michoacán administramos centros turísticos propiedad del gobierno del estado y uno de ellos es Rancho Viejo, lugar donde hoy nos encontramos. Aquí tenemos tres albercas, dos chapoteaderos, tres jacuzzis con una temperatura hasta 38 grados. Contamos con seis cabañas y una área de acampar, un cuarto de masajes, un cuarto de vapor y también tenemos tirolesa y área de juegos. Aquí la principal experiencia que te vas a llevar pues desde la vista del bosque, estar en las aguas termales, una delicia porque pues estás dentro con una temperatura de 38 grados y afuera puedes estar a 8 grados, pues es una gran experiencia. Nomás me encanta mucho venir para acá, siempre nomás andar con mi familia. A mí me gusta nadar de espaldas porque veo los árboles. Que vengan, que aprovechen esta naturaleza. Está muy padre, muy recomendable, pues sí, invitar a la gente, a la ciudadanía que visite. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.